saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de vt en esta ocasión os voy a hablar de bueno voy a comentar un mazo bueno una variación de un mazo trubrulla clásico que bueno que ha visto bastantes veces por ahí y que bueno tampoco es común verlos en los torneos estos mazos porque realmente no son efectivos para hay un torneo obviamente es un mazo para pachanga como la mayoría de mazos que yo trato de poner en el canal son mazos de pachangueo y de divertirte jugando de aprender jugando son mazos de fricadas y es un concepto de juego diferente porque es cierto que yo debato con muchos jugadores pero mi concepción del juego no es un juego competitivo para torneos que no quiere decir que yo no vaya a torneo pero yo voy a pasármelo bien a lo mejor y mi manera de ver el juego es pasármelo bien con la experiencia no ganar no pasándomelo bien ganando un torneo que si lo gano mejor vale pero soy bastante mal jugando la verdad me gusta hacerme este tipo de mazos jugar con este tipo de mazos hay otras personas que juegan este juego que lo que les gusta es jugar para ganar el objetivo es ganar se lo pasan bien cuando ganan pues está genial o sea no es reprobable ningún de ninguna manera en absoluto es otra manera de ver este hobby y este juego que nos gusta a muchos cada uno tiene su manera de verlo y ninguna es reprochable de ninguna manera la mía está yo juego mismas o frikis porque me gustan y porque me los hago sin que sean súper efectivos con unas estrategias geniales para las mesas y no no busco la súper efectividad busco que lo que yo juegue me gusta cuando lo juegue y me da igual que haga cero puntos en la mesa o no vale entonces aparte de esta pequeña aclaración que lo hablo mucho en los círculos y de grupos de este juego que yo no juego especialmente para ganar y para estar en el ranking yo juego porque me gusta porque disfruto con el juego vale y bueno sin más paso a haceros lo que es la descripción del mazo y ya entenderéis porque esto tampoco va a ningún lado bueno los trubrulla pues evidentemente cuesta trabajo jugar un trubrulla porque lo primero es que tienen el escarce vale el escarce para el que no lo sepa es que una vez tienes un vampiro con escarce puesto en juego si sacas otro de su mismo clan te cuesta tres más de pulpo por ejemplo si tuviéramos a escolar este y quisiéramos sacar al avenger pues el avenger nos costaría 8 y luego tendríamos que pagar tres de penalti 11 en total entonces claro es una barrera importante para jugar este tipo de mazos vale bueno una vez visto la el malus que tienen estos mazos pues vamos a pasar a describir un poco que hace cada vampiro también es cierto que lo que se supone que estos vampiros son son más caros es porque son muy escasos en el mundo de tinieblas y son muy buenos son muy antiguos pero yo no veo que estén esas ese coste reflejado en las disciplinas bueno las disciplinas en los en los poderes que tienen en las habilidades especiales me parecen buenos pero he visto vampiros de estos costes que son igual de buenos incluso mejores pero bueno es mi opinión vale vale pues tenemos de trubrulla metemos ocho trubrulla y cuatro anal con b empezamos por el amigo almuntatir good witness perdón mi inglés de campo que maneja temporis presencia fortaleza que es lo que vamos a manejar sobre todo tiene ausp avanzado extinción y enfocación que que no es muy allá y la habilidad atentos porque no es buena si tienes cuatro más trubrulla lo que más y no puede usar celeridad hola guau escarse y de capacidad 8 pues vale grupo 5 porque estamos utilizando el grupo 4 y 5 luego tenemos a ir calín escolar con su presencia a su potencia y su tempo y más fortaleza que durante tu fase descarte puede que mano de sangre interesarse no puse a carta celeridad y escarse y por último bueno manejamos tres copias y por último llevamos a el vengador el avenger no el que yo le digo para abreviar tempo y potencia fortaleza y presencia básica que es lo que vamos a aparte de ofocación y durante tu fase en regresado puedes quemar un kaitis que tú controles para dar a albuntatis más uno sangrado para el resto del juego y se endereza cada vez que se juega una carta en el juego y no puedo usar cartas de celeridad y también es escarce o escaso por último metemos 4 al combés para convertirlos en aralca o para bufara aquí al amigo avenger si lo llegamos a sacar a la mesa y este es el mazo vale esto es la crista que vamos a utilizar ahora vamos a pasar a lo que es el mazo pues metemos las máster un día de intervención no voy a no voy a pararme mucho en explicarla porque ya la hemos visto en muchos vídeos vale un de line para reducir costes de cartas que vamos a jugar el jamblut en la narra y royal para darnos un poco de sigilo es caro pero útil la tabla y asembre quizá no lo habéis visto y es una carta que encuentro a la juego hacemos que nuestra mano sea una más que eso está muy bien sólo sólo para tiempo y se puede burnear desde nuestra mano en la un tap tiene la opción de burneo y dice además que un trubullo ya gana uno de sangre es como un hunting ground pero para los trubullas y cualquier vampiro puede llamar un referéndum político de una acción de mano segilo y los trubullas tiene un voto adicional bueno también un hunting ground gratuito nos aumenta la mano y se puede burnear está muy bien una gran carta para jugar trubullas muy recomendada es un perfeccionista un miedo de mekett unos sueños de la finge un par de vesel y algunos billes 4 billes si mal no recuerdo y estas son las cartas máster que metemos en el mazo vamos a pasar a acciones etcétera lo primero vamos a ver los aliados que metemos cartón mangui tres hombres lobos tres renegado ru un osean un black booty espiral un par de guargule un azucubo y estos son los aliados que metemos que he metido bueno yo quiero probarlo si no digo que sean los mejores está el hombre lobo el remenan ese no lo tengo pero si lo tuviera lo metí el sniper rifle la encara citadel muy importante de buscarla en cuartito la que tengamos un sumo el hero nischetu y unibori bow y vamos a jugar protocolos de platino que la podemos jugar con todos nuestros vampiros menos con escolar que no tiene ubicación pero lo podemos jugar con al avenger vale problemas que escolar no tiene la ubicación no podemos jugar un poquito del fallo del mazo quizás podría haber metido alguna disciplina de ubicación pero bueno todo esto es mirarlo pues metemos diez protocolos de platino más uno sangrado y más uno siglo aparte requiere anarquista vale por eso hay que hacer los anarquistas pues metemos diez protocolos de platino vale aquí tenemos ahora metemos aparte 12 sumo un history para invocar aliados y el equipo que manejamos tanto los guargules los hombres lobos el equipamiento como el hero nischetu etcétera el boribori bow y fundamentalmente lo primero que tenemos que buscar en este mazo y la encara citadel para reducir todos los costes el de la y nos ayudará con el sumo un history también ya que es una carta de acción entonces podremos podremos reducir el coste de un de un de un sumo que juguemos en el turno no está mal tampoco pues metemos 12 sumo un history 12 sumo un history bien como vamos a ser anarquista y a mí esta carta me encanta y es un dolor de culo para el resto de la mesa pues metemos un par de costas en revolution porque no bien los aliados tenemos presencia si todos nuestros vampiros tienen en presencia y dos de los cuales la tienen avanzada pues nada metemos uno en transemen rico rico por si nos roban aliados recuperarlo o para robar aliados de la mesa ni tan mal o para sangrar incluso cuatro cuatro en transemen preternatural extreme tenemos potencia tenemos potencia avanzada con el escolar y con el avenger vale cinco vampiros de la mesa tienen potencia avanzada de nuestra crista perdón de la mesa el albuntátil no tiene potencia avanzada es que esos son los pequeños las pequeñas trabas que tiene este mazo que depende lo que lo que te toque en tu zona no controlada pues vas a poder jugar algunas cartas o no vale pero bueno tampoco es que meta muchos pretes natural mete un par de pretes natural el problema lo tenemos en los protocolos de platino vale te meto 10 pero bueno lo que si van a poder jugar todo el sumo misterio ahí no hay duda bien un poco de multi acción con los free drive un par de free drive 3 free drive y ahora el domingo a ver ni que nos da o multi acción también o sigilo el siglo lo aquí a al mundo a tiría y al avenger vale que tienen ofuscación o hacer que todo el daño se agravante o la multi acción enderezando si la acción es exitosa y metemos creo que 9 2 3 4 5 7 8 8 metemos no tengo no tengo más creo que no tengo más bueno esto nos va a dar pues esta carta es muy versátil es muy importante si tuviera alguna copia más por él seguramente la metería el tango es atropo han que pide potencia o temporis fundamental fundamentalmente el contemporía nos vale nos cuesta uno de blood y cancel cancelamos la acción y enderezamos a nuestro minio es como un changos target a superior perdón a superior contemporis es igual pero recuperamos la carta que hemos jugado la devolvemos a la mano y a superior se recuperan cancelamos la acción en nuestro vampiro recuperamos la carta y además en la siguiente acción que hagamos con este vampiro tenemos un más o no sigilo me parece una excelente carta metemos tres de estas porque porque tengo tres y no metería más un jala de score que es una carta combo de modificado de acción o de reacción y sólo la usas durante un referéndum vale es que un poco una defensa cáncer cancelamos una carta de reacción como por ejemplo podemos cancelar un de la jim que juega otro jugador si no es nuestro turno y nos interesa que esa reacción que esa votación entre o multiplicamos los votos de un vampiro red y que esté enderezado que no sea el nuestro cualquiera de la mesa es una carta muy buena muy versátil para votaciones nada más que metemos una ya que nuestro mazo no es un mazo de votaciones pero si podemos hablar en la mesa en alguna votación que nos interese si vemos que si vemos que nos interesa que salga esa votación es una valita de plata como dice house side the hall glass que junto con los dos mangos de evernight pues hacemos el convito voy a enseñar aquí creo que las tengo por aquí aquí estas dos cartas pues prácticamente van casi juntas si tienes en la mano esto pues tu aceptación si la acción es bloqueada todo el daño resultante en el campo en el combate agravante y las juegas con tempero y avanzado antes del rango influyendo de daño que serán agravante y mandas al otro a la poza a no ser que tenga prevención de daño fuera que no sea del golpe cualquier prevención de daño que diga previene un daño previene dos años si no pues lo mandas a la poza en la antes del rango o sea es muy bueno son una pedazo de cartas es una combinación bastante clásica el house side of the way tampoco abusamos de esta carta metemos unas cuantas nada más metemos 6 vale con esto damos un susto fácil y rápido vale a la gente pues se lo piensa antes de pararte porque puede ser que que lo mandes a la poza si no tiene la fortaleza fortaleza ya que tenemos fortaleza la vamos a aprovechar el esquino gestil pues metemos unos pocos y metemos super el mele también otros quienes estén por último para combate con un par de más estados porque no ya que tenemos presencia uno más quien para nuestros aliados y un del a yin ya tenemos el hades hades core pero un del a yin nos puede dar una partida ya está una grandísima carta y este es el mazo este es el mazo de de trubrullas con con anarquistas es una mezcla es un potaje que yo he hecho ahí un poco raro pues habrá a quien le guste o habrá que no que dirá esto es una puta mierda bueno vale es mi manera de hacer las barajas y si con esto consigo darle ideas a alguien para para a partir de aquí montar algo que si sea óptimo y que si sea muy jugable que si pueda ser llevado torneo y que diga dios mío estar este mazo lo vi y lo modifique casi entero pero a partir de aquí hoy no vea llegada final y tal pues oye me doy con un canto los dientes y encantadísimo de que os pueda ser útil espero que os haya gustado el vídeo cualquier comentario ya sabéis me lo conmelo si me si yo me has cagado diciendo esta carta que no es así te has equivocado ante la mente eres un patata y yo vale tío pues si lo soy de decirme los fallos disculpa los fallos que yo he podido tener en el directo que en el vídeo perdón que lo hago ahí improvisando y sin ánimo de más que de compartir mis ideas y las barajas que veo que modificó que me imagino con todos ustedes gracias por verme y nos vemos el próximo vídeo compañeros